Yo quiero saber dónde está la gente que siempre dice ¡Que viva la soltería! ¡Frecii, doci, machi! ¡Esto es a fuego, sol tentación! ¡Frecii, doci, machi! ¡Frecii, doci, machi! ¡Frecii, doci, machi! Eres todo en mí y llevo entre mis labios como tú, los sacos Cruzaré el derecho cielo de ser fello el que me imagino en mis sueños de los que rara hoy se pueden ver Algo feliz, que me concha solo es de verdad, así nadie me pregunta, así hago lo que quiera, son tentación. Yo sigo siendo, su única tentación, yo nada. Yo sigo siendo, yo siempre te ha sorprendido, que era nuestra ciudad se va a dar, que era música y cantar, siete días preparándonos. Yo sigo siendo, siempre en la misma situación, llorándote, llamándote, amo yo de Dios. No puedo, 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 no puedo. Y para todos los corazones heridos Y para todos los corazones que sufrimos Vamos a cantar los corazones Así yo vivo mi vida en paz Así yo vivo, soñando Sobre todo que tú estarás a mi lado Por siempre contigo Así yo vivo mi vida en paz Así yo vivo soñando Sobre todo que tú estarás a mi lado Por siempre a mi lado No te vayas a saber Cuánto verías por mi carles Nuestro amor Que tú querías cerrar la puerta Nos amamos y todos los corazones Que nos sentamos ya más caros No te vayas a seguir amándonos Pero es que en realidad tú aceptas nuestro amor Oh 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 No me sonido, soy yo Son de canción No se que aparezca Me atrapaste de tu marca En tu mano Me llena tu gado Y me pide en su área Y me dispiesa Y me pide en tu mano Y me pide en tu mano Y no pide en tu mano Yo no sé Y me pide en tu mano Y me pide en tu mano ¡Suscríbete! 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 Así empieza la tarde. Seguimos con más. ¡Suscríbete! Hoy volví a dormir en nuestra casa y todo sigue igual Si es el aire y nuestros ratos nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero, te amo, te amo y creo que hasta más Que a veces me rosa, que la venenosa no te deja ver Me siento dulce y la baila tan pequeña Oh, 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 oh Déjame que si cuenta te resta Te quedo ¿Puedo PD me volví Oh no, oh no, oh no, como fue chefe de cuando se va Yo we now do happy y nah, tú totalco lo vale Oh no, oh no, oh Cállame, sabía escuchar y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más de mí Yo fui tu amiga, fui tu compañera Ahora lo miré muy profundamente para olvidar Quisiera dar la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Quisiera dar la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Quisiera dar la muerte para no pensar 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 No me cuantas que me andas buscando Y llegues a tu vida papi Y el matito con la vida tiene ¿Dónde vienes a buscarte? ¿Dónde vienes a pedirme verdad? Sigue con tu vida papi Y yo sigo con la vida de mí Sigue ese amor, te amo Yo seré en tu hermano Sigue con tu vida papi Y yo sigo con la vida de mí ¡No es el día! ¡Dónde vienes! Sigue con tu vida papi Y yo sigo con la vida de mí Así que alcanza Era tu hermano Sigue con tu vida papi Y yo sigo con la vida de mí 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 Y cuando se le da la verdad Sigue con tu vida papi Y yo sigo con la vida de mí Hola Susana, usted la púa, tiene la otra tuya para mí Y yo sigo con la vida de mí Y con las manos arriba, saltamos Así, así, así Y yo sigo con la vida de mí Ahora me cuentas que me andas tu señor Y yo no sé por qué Sigue con tu vida de mí Y yo sigo con la vida de mí Aunque vienes a abusarme Aunque vienes a pedir Sigue con tu vida papi Y yo sigo con la vida de mí Si no estamos en el amor Si eso no nos muere, no nos queda en el amor Sigue con tu vida papi Y yo sigo con la vida de mí Sigue con tu vida papi Sigue con tu vida papi Y yo sigo con la vida de mí 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 ¿Dónde están las mujeres que no creen en los hombres? Las mujeres que dicen que nosotros somos unos desgraciados. Las mujeres que dicen que somos una porquería. Las mujeres que dicen que somos unos perros. Pero también hay hombres buenos, hay hombres tranquilos, sábados y correctos a ventanilla. ¿Sí o no? Mi hermano, dímelo. Cuéntame. Un anuncio de defensa civil porque es importante. A partir de estos momentos, la primera instrucción de defensa civil era sacar el toldo negro. Ahora, al fondo, sacamos todas las rejas. Sacamos todas las rejas, los que están al fondo, ya estamos al tope. Y esa es la segunda acción que defensa civil nos comunica y hay que informarle. Algo muy importante. Todo este lado está vacío. Así que los que están por aquí, vénganse por este lado. Está totalmente vacío por este lado. Y también por ese lado, al fondo. ¿Ok? Defensa civil autorizado. Entonces, sacamos todo lo enrejado. Todo lo que está enrejado, lo que está al fondo. Lo enrejado al fondo, lo sacamos. Lo sacamos. Listo, maestro. Muchas gracias. Por favor, sigan las indicaciones de defensa civil para que el show pueda continuar. Si no, me están diciendo que se va a terminar todo. Así que, por favor, sigan todas las indicaciones. Y ahora, vamos a saludar a las cámaras del sexto oído. ¡Ventanillo de Abubia! ¡Salud, salud, 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 salud! Muchas gracias a Pedro Espadano por la invitación. Seguimos con la rumbe, con la basadera. Son tentación para todos ustedes. Mira cómo suena. ¿Suena? ¡Ah, sí! ¡Vamos ahí! ¡Feliz 50 aniversario, Ventanilla! Sí! ¡A tule! ¡A tule! ¡A tule! ¡A tule! ¡A tule!